Dos botellas de mezcal Cuando yo pueda Como te agradecería Que pusieran en mi tumba Dos botellas de mezcal Porque sé que de morirme De una duda Sabes bien que es culpa tuya Por no poderte olvidar Todas las noches Cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella Y me pongo a platicar Ahora más lo siento Que me abrazas y me aprietas Cual si fuera cosa cierta Te amo y te amo y no es verdad Cuando al fin vuelvo De mis locos pensamientos Empezan mis sufrimientos Porque te busco y no estás De mis ojos Empezan a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto Y no lo puedo evitar Y hasta parece que ando bailando En el diosco Todas las noches Cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella Y me pongo a platicar Y me pongo a platicar Ando yo siento Que me abrazas y me aguitas Cual si fuera cosa cierta Te hablo y te hablo y no es verdad Cuando al fin vuelvo De mis locos pensamientos Empezan mis sufrimientos Porque te busco y no estás De mis locos A veces a brotar el viento Porque yo te quiero tanto Y no lo puedo evitar